El perfil de los candidatos que requieren o precisan las grandes firmas de abogados supone una feliz combinación entre un gran perfil técnico, un gran expediente académico, un gran dominio de las lenguas extranjeras, esencialmente del inglés, y una serie de valores y cualidades personales que son las que les van a posibilitar tener y avanzar en su desarrollo profesional. En la actualidad, en el mundo del derecho, están surgiendo muchísimas salidas profesionales propias de lo que denominamos la era digital. Tengamos en cuenta que estamos en lo que se conoce como la cuarta revolución industrial, donde las técnicas del blockchain, nuevos modos de contratación, nuevos negocios, suceden día a día. Por lo tanto, esto genera un montón de áreas de conocimiento nuevas, tanto en materia civil, mercantil, administrativa y penal. Pensemos en los ciberdelitos, pensemos en las nuevas formas de contratación por internet, en infinidad de campos que basta con abrir cualquier revista económica cualificada para darse cuenta que hoy en día las empresas se mueven a un ritmo vertiginoso en la creación de nuevas áreas digitales. Mi experiencia con los antiguos alumnos y actuales abogados provenientes de la Universidad CEU San Pablo es excelente. Tienen un alto nivel de formación y esto lo combinan estupendamente con una serie de valores humanos muy importantes y absolutamente imprescindibles para la práctica de cualquier profesión. El mejor consejo que les podría dar a los actuales alumnos de la Universidad CEU San Pablo es que sigan estudiando como lo están haciendo en la actualidad. Tienen la suerte de contar con un panel de profesores magnífico y lo que tienen que hacer es, aparte de seguir estudiando y sacar buenas notas, dominar muy bien los idiomas y intentar aproximarse a la realidad del mundo empresarial, al mundo del derecho, al mundo de la economía. Para eso no simplemente deben recurrir a los textos legales objeto de su formación, sino que deben de tener un contacto diario con la realidad jurídica y económica del país. ¡Gracias!